En la plaza Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal de El Salto, los cuatro férretos arribaron en carrozas y en medio de aplausos fueron recibidos los héroes, a quienes les dieron el último pase de lista a sus compañeros, donde al ser nombrados cada uno, los asistentes dijeron presente. A la ceremonia acudieron el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Mende Ruiz, el secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco y los titulares de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, para despedir a los policías municipales del Salto, que perdieron la vida. El comisario del municipio del Salto, Adán Domínguez, destacó las labores de los cuatro uniformados que perdieron la vida el pasado miércoles 22 de junio, tras el enfrentamiento contra civiles armados que lograron la liberación de dos personas que se encontraban privadas de su libertad. Les reconozco a todos los cuatro compañeros caídos esa voluntad y esa amplitud de hacerlo. Le informo, presidente, nuestra corporación y la institución, su moral está alta. Su moral está alta. No estamos afligidos en el sentido de aflojar al cumplimiento del deber. Los compañeros nos mandaron un ejemplo. Que la mejor forma de afrontar la desgracia es seguir trabajando y continuar con nuestras labores diarias de trabajo. Por su parte, el titular del Gabinete de Coordinación de Seguridad del Estado, Ricardo Sáchez Berubén, mencionó que el estilo de vida de ser policía en Jalisco no tiene límites y se tiene el compromiso de dar la vida por la sociedad. Para la familia, sé que nunca va a haber condolencias ni palabras suficientes para subsanar una pérdida de este tipo. Sabemos que se fueron hijos, hermanos, padres y como instituciones del Estado, perdimos a cuatro héroes que abrazaron una profesión, una vocación, un estilo de vida que desafortunadamente la mayor de las veces y la mayor de las ocasiones es muy criticada. Las imágenes son de Juan González. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña. Completo personal, señor comisario. Gracias.